En este vídeo vas a aprender cómo aprovechar los puntos de ruptura. Pero antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones para que así puedas saber cuando sale un vídeo nuevo y puedas estar al tanto de las novedades. Y ahora sí empezamos. La partida comenzó con las jugadas d4, caballo f6 y las blancas contestaron con c4 avanzando con su peón lateral y colocándolo al lado de su peón central para así aumentar su control sobre las casillas centrales. Las negras contestaron con e6 aumentando su control sobre la casilla d5 y las blancas contestaron con caballo f3 descerrando su caballo de rey. Ahora las negras hicieron la jugada d5 colocando un peón en el centro y las blancas contestaron con caballo c3 descerrando su caballo de dama. Y ahora las negras no les interesa hacer la jugada d4 capturando un peón porque pierden su peón central y las blancas podrían continuar con e4 ocupando el centro con sus peones y al mismo tiempo librarán la acción a su alfil de rey de manera que podrán capturar el peón de c4 para recuperar el material y las blancas se quedarían en muy buena posición. En la partida después de la jugada caballo c3 las negras contestaron con caballo bd7 descerrando su caballo de dama. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil g5 descerrando su alfil de dama antes de hacer la jugada e3 para que así su alfil pueda permanecer activo por fuera de la cadena de peones. Las negras contestaron con alfil e7 desclavando su caballo y preparándose para enrocar y las blancas hicieron la jugada dama c2 movilizando su dama hacia una buena casilla y aumentando el control sobre la casilla e4. Ahora las negras se enrocaron y las blancas hicieron la jugada c por d5 eliminando el peón central de las negras y abriendo la columna c para presionar así a lo largo de esta columna. Las negras contestaron con e por d5 recapturando con el peón para así conservar su peón en el centro y equilibrar la situación central. Ahora las blancas hicieron la jugada e3 conectando sus peones y permitiendo el desarrollo de su alfil de rey para así poder completar el desarrollo de sus piezas menores. Las negras contestaron con c6 reforzando la defensa de su peón central y bloqueando la columna c para así evitar cualquier posible ataque de las blancas a lo largo de esta columna. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil e3 completando el desarrollo de sus piezas menores y las blancas ya están listas para enrocarse por cualquiera de los dos flancos. Ahora lo correcto para las negras era hacer la jugada a torre e8 activando su torre de rey y ocupando una columna central y al mismo tiempo librando la casilla f8 que podrán utilizar con su caballo para así reforzar la defensa del peón de h7 y defender su enroque sin necesidad de mover los peones y de esta manera evitarían crear debilidades. Al quitar el caballo las negras podrían desarrollar su alfil de dama y así podrían completar el desarrollo de sus piezas. La partida estaría más o menos equilibrada. En la partida sin embargo después de la jugada alfil e3 las negras contestarán con g6 bloqueando esta diagonal para así defender el punto h7 y evitar el posible ataque de las blancas a lo largo de esta diagonal. Pero el problema con esta jugada es que el enroque negro queda debilitado y las blancas podrán invadir con sus piezas por las casillas débiles que han quedado entre los peones contrarios. Además después de la jugada g6 ha aparecido lo que se llama un punto de ruptura o también un punto de despliegue en la casilla h5 que las blancas podrán aprovechar. Ahora hicieron la jugada h4 con idea de avanzar con h5 para luego capturar en g6 y abrir la columna h para atacar contra el rey negro. Un punto de ruptura es una casilla en la cual si un peón llega a esta casilla entonces podrá actuar como palanca para abrir la posición. Los puntos de ruptura facilitan mucho el ataque ya que hace posible abrir líneas para que las piezas puedan invadir en el campo enemigo. Por eso suele ser peligroso mover los peones del enroque ya que se crean puntos de ruptura que el adversario podría aprovechar. Y ahora no sería bueno continuar con h5 para frenar el avance del peón blanco porque entonces después de esta jugada ha surgido en la casilla g4 un nuevo punto de ruptura y las blancas podrán continuar con su ataque quitando su caballo de f3 para luego seguir con las jugadas f3 y finalmente preparar la ruptura con g4 para luego capturar en h5 y abrir líneas para atacar contra el rey negro. O también podrían atacar directamente con la jugada alfil h6 invadiendo con su alfil en el enroque contrario y atacando contra la torre de f8. Y después de torre e8 para defender la torre las blancas pueden continuar con alfil por g6 sacrificando su alfil para destruir completamente las defensas del rey negro. Las blancas tienen un ataque decisivo ya que no sería posible continuar con f por g6 capturando el alfil blanco porque las blancas seguirían con dama por g6 jaque y después de rey h8 dama g7 es jaque mate. Y si después de la jugada alfil por g6 las negras continúan por ejemplo con caballo g4 atacando el alfil blanco de h6 las blancas podrían continuar por ejemplo con alfil por f7 jaque y están ganando ya que después de rey por f7 las blancas seguirían con dama f5 jaque jaque y después de por ejemplo caballo de f6 para defenderse del jaque las blancas seguirían con caballo g5 jaque y el rey negro recibe mate. Ya que después de rey g8 las blancas seguirían con dama g6 jaque y después de rey h8 dama g7 es jaque mate. En la partida después de la jugada h4 las negras contestarán con rey g7 para tomar control sobre la casi h6 y evitar así que el alfil blanco invada por esta casilla. Y al mismo tiempo con esta jugada las negras liberan la última fila y podrán traer a su torre hacia la columna h para así intentar evitar el ataque de las blancas a lo largo de esta columna que seguramente se abrirá en las próximas jugadas. Ahora las blancas se enrocaron para el flanco de dama para así sacar a su rey del centro y comunicar las torres y poder poner en juego su torre de dama que podrán trasladar hacia el flanco de rey para así incorporar todas las piezas al ataque. Las blancas podrán continuar con jugadas como torre d g1 para trasladar su torre de dama hacia el flanco de rey. Podrán también continuar con jugadas como caballo d2 y caballo f4 para incorporar su otro caballo al ataque y podrán seguir con su ataque para abrir líneas y atacar contra el rey negro con jugadas como g4 y h5 y las blancas podrán organizar un ataque muy peligroso. Sigue sin ser bueno continuar con h5 para frenar el avance del peón blanco porque en la casilla g4 surge un punto de ruptura que las blancas podrán aprovechar. Por ejemplo podrían continuar con jugadas como alfil f4 para nivelar la casilla g5 para su caballo y luego podrán continuar con jugadas como caballo g5 para luego seguir con f3 y g4 y estarían preparadas para capturar en h5 y abrir líneas para atacar contra el rey negro. Las blancas tendrían un ataque muy fuerte. En la partida después del enroque de las blancas las negras contestaron con c5 atacando en el flanco de dama para así intentar obtener contrajuego. Las blancas contestaron con h5 avanzando con su peón hasta el punto de ruptura y amenazando capturando el g6 que abriría la columna h para el ataque. Y ahora no sería bueno continuar con kb por h5 capturando el peón blanco y librando el accionoso alfil de manera que las negras están amenazando capturada en g5 pero las blancas seguirían simplemente con alfil por e7 y después de dama por e7 las blancas seguirían con g4 atacando al caballo negro que tiene que retirarse. Y después de caballo hf6 las blancas seguirían con g5 atacando al caballo negro para desviarlo así de la defensa del peón de d5 y luego las blancas lo podrán capturar y se quedarán con ventaja. Por ejemplo después del caballo h5 las blancas seguirían con kb por e5 eliminando el peón central de las negras y atacando contra la dama contraria y las blancas tienen una clara ventaja. Y después de la jugada h5 tampoco sería posible continuar con g por h5 capturando el peón blanco con el peón porque las blancas seguirían con g4 aprovechando el punto de ruptura en g4 y amenazando capturan h5 para abrir líneas y atacar contra el rey negro. Y después de por ejemplo h por g4 ahora el caballo blanco está atacado pero las blancas seguirían con alfil h6 jaque y las blancas van a ganar ya que después de por ejemplo rey h8 las blancas seguirían con caballo g5 para defender su caballo y las blancas están amenazando captura la torre negra de f8 también están amenazando captura el peón de h7 y tienen un ataque decisivo ya que no sería posible por ejemplo torre g8 porque las blancas seguirían con kb por f7 jaque mate. Y después de la jugada h5 tampoco sería posible continuar con h6 contraatacando contra el alfil blanco porque las blancas seguirían con alfil por h6 jaque y después el rey por h6 las blancas seguirían con h por g6 abriendo la columna h y dando jaque a la descubierta y las blancas tienen ataque decisivo ya que después de rey g7 las blancas seguirían con kb por f5 eliminando el peón central de las negras e incorporando su caballo al ataque en el flanco de rey con idea de eliminar el caballo negro de f6 que es el mejor defensor de sonroque. Las blancas tienen ataque ganador ya que no sería posible continuar con kb por f5 capturando el caballo blanco porque las blancas seguirían con torre h7 jaque y después el rey g8 las blancas seguirían con alfil c4 activando su alfil y atacando al caballo central de las negras y apuntando también contra el rey contrario y después de por ejemplo el caballo 7 f6 para así defender su caballo y al mismo tiempo atacar a la torre blanca las blancas seguirían con g por f7 jaque y las blancas ganarían ya que después de torre por f7 las blancas seguirían con dama g6 jaque y el rey negro recibe mate ya que después de por ejemplo el rey f8 las blancas seguirían con dama por f7 jaque mate y si después de la jugada h5 las negras continuan con c por d4 eliminando el pen central de las blancas y atacando contra el caballo blanco de c3 las blancas seguirían con h por g6 abriendo la columna h para el ataque y amenazando a invadir con su alfil por la casi h6 y no sería posible continuar con d por c3 capturando el caballo blanco porque las blancas seguirían con alfil h6 jaque y después de por ejemplo rige 8 las blancas seguirían con g7 atacando a la torre negra y después de por ejemplo torre e8 para defender la torre las blancas seguirían con caballo g5 incorporando su caballo al ataque y las blancas están empezando a continuar con alfil por h7 que haría jaque al rey negro y llevaría al mate y el rey negro no resistirá muchas jugadas más en la partida después de la jugada h5 las negras contestaron con c4 avanzando en el flanco de dama y atacando contra el alfil blanco de d3 para así intentar eliminar un buen atacante pero las blancas contestaron con h por g6 abriendo la columna h para el ataque y amenazando a invadir con su alfil por la casi h6 y ahora no sería posible continuar con c por e3 capturando el alfil blanco y atacando a la dama contraria porque las blancas seguirían con alfil h6 jaque y después de por ejemplo rige 8 las blancas seguirían con g por h7 jaque y no sería posible continuar con rey h8 porque las blancas seguirían con d por e3 y están amenazando capturando la torre negra y las blancas están ganando ya que después de por ejemplo torre e8 para defender la torre las blancas seguirían con caballo g5 y están amenazando a invadir con su caballo por la casi f7 y las negras estarían completamente indefensas y si después la jugada g por h7 jaque las negras continuarán con g por h7 capturando el peón blanco las blancas seguirían con dama por d3 y tendrían igualmente un ataque decisivo están atacando a la torre negra podrán centralizar su caballo con la jugada caballo d5 para incorporar el ataque en el flanco de rey podrán doblar las torres en la columna h y las negras estarían completamente indefensas y las blancas tendrían un ataque decisivo en la partida después de la jugada h por g6 las negras contestarán con f por g6 y ahora las blancas hicieron la jugada alfil por g6 sacrificando su alfil para destruir completamente las defensas del rey negro la partida siguió con h por g6 y las blancas contestarán con alfil h6 jaque y el rey negro va a recibir mate ya que no sería posible con tirar con rey h7 porque las blancas seguirían con cada g5 jaque y después de por ejemplo rey h8 las blancas seguirían con dama por g6 y está amenazando con tirar con dama g7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas por ejemplo no sería posible con tirar con torre g8 para impedir el mate porque las blancas seguirían con dama por g7 jaque mate y después de la jugada dama por g6 tampoco sería posible por ejemplo caballo de 8 para intentar impedir el mate porque las blancas seguirían con alfil por f8 jaque mate y si después de la jugada alfil h6 jaque las negras continuan con rey h8 las blancas seguirían con dama por g6 y están amenazando con tirar con dama g7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas por ejemplo las negras podrían intentar caballo h5 para intentar impedir el mate pero las blancas seguirían con alfil g7 dando jaque al rey negro y el caballo negro no puede capturar porque está clavado y después de rey g8 las blancas seguirían con alfil e5 dando jaque a la descubierta y el rey negro no se puede mover así que ahora sería única caballo g7 pero las blancas seguirían con dama por g7 jaque mate en la partida después de la jugada alfil h6 jaque las negras contestaron con rey f7 pero ahora las blancas hicieron la jugada caballo g5 jaque y las negras abandonaron ya que no sería posible continuar con rey g8 porque las blancas seguirían con dama por g6 jaque y después de rey h8 dama g7 es jaque mate y si después la jugada caballo g5 jaque las negras continuan con rey e8 las blancas seguirían con dama por g6 jaque y después de torre f7 que sería jugada única las blancas seguirían con dama por f7 jaque mate una partida muy instructiva en la cual hemos visto cómo aprovechar los puntos de ruptura espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque además tendrás un 5% de descuento adicional te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como éste puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales te dejo el vídeo